Claro, y el resultado que lo podríamos ver ya después de las elecciones. Tú decías, Pedro, que Novoa, aun cuando no quiera, arrastra ese voto anticorreísta, aunque Novoa de pronto te pueda decir, no, yo no soy parte de esta política, yo no quiero que me encasillen, pero detrás, sin que lo sepa, está mucha gente anticorreísta pujando, indirectamente apoyando. Veíamos por ahí al señor Moreno, aunque no lo dice directamente, te dice, no votes por Luisa, el correísmo no puede regresar y está Novoa como este camino libre. Te consulto, Pedro, del beneficiado de esta situación que culpa al correísmo y se vuelve esta acusación, termina siendo Novoa, si es que llegara a tener ese efecto, Novoa sería el beneficiado. ¿Por qué el silencio de Novoa ante un hecho que de pronto sí debería causar rechazo, como lo ha hecho mucha gente, no necesariamente correísta, diciendo sobre la manipulación del caso? Es decir, ¿por qué Novoa es el candidato que se calla y no el candidato que más bien sale a decir, señores, si yo tengo que ser presidente, yo voy a ser presidente por mi capacidad, no porque un escándalo embarre a la otra? A ver, es una buena pregunta y hay varias hipótesis, bueno, no tengo una respuesta terrible, porque nunca tengo respuestas. Pero es que, además, me parece súper responsable el entender que finalmente uno no puede adivinar el futuro y no puede sacar conclusiones en un país en donde además hay una impunidad del vocero. Aquí cualquiera puede decir cualquier cosa y no pasa absolutamente nada. Un señor va y dice que le fue bien a Novoa, pero se portó como cojudo y la gente le encantan los cojudos, y aquí nadie dice nada, ¿no? Nadie le pregunta, ¿tiene evidencia? No, no, pero más de reclamar es como preguntarle, oiga, ¿tiene algún tipo de evidencia científica? Respalden algo su comentario, ¿no? Y después decía que hacía estudios con animalitos, bueno, una cosa pregunzosa. Pero más de eso, ¿no es cierto? El punto es, si es que él se entiende que esto le está beneficiando, ¿para qué va a opinar? Digamos, si no se mete en esta disputa que además genera miedo, que genera desconfianza, y lo que hace es imprimir Daniel Desnoboas de cartón y ganarse la conversación por otro lado. Es decir, mientras, y posicionar esta idea de que mientras los políticos están discutiendo sobre muertes, asesinatos. Exacto, yo te planteo otra cosa. Esa puede ser una hipótesis, ¿cierto? La segunda hipótesis también puede ser que finalmente, digamos, sienta que es muy arriesgado, faltando muy poco para las elecciones, y se juegue mucho. Entonces él quizás preferiría, o su cuarto de guerra preferiría estar ausente, digamos, de esa discusión. Exactamente para eso, para decir, yo en esas cosas no me meto, yo finalmente sigo haciendo lo mío. ¿Le servirá? Hay que ver. Hay que ver mucha investigación, hay que ver finalmente cuáles son los resultados. Pero claro, la conversación finalmente que esto genera empieza por, mientras el correísmo y el anticorreísmo, manchados, digamos, de discusiones que además atemorizan a la gente, que generan, digamos, desasosiego. Yo estoy jugando finalmente una campaña mucho más light, que a la larga puede funcionar. No digo que esté bien, pero puede funcionar. Te iba a consultar eso, Pedro, sobre el tema de los de los Novoa de cartón. ¿Qué tanto crees tú que termine moviendo el asunto? Si es realmente algo que debería importarle al indeciso, porque ya a estas alturas se juega el voto indeciso. Y si es que van por ese voto emocional, que no sé si entra en el catálogo de la descripción, de quienes me cayó bien, me gustó, me pareció chistoso, voy a votar por Novoa, como lo que pasó con Lazo, que empezó a hacer TikTok, si era el viejito chistoso. Cuando la conversación, mira mamá, el Lazo se hizo un baile y le pareció carismático y terminó ganando. No sé si sea por eso. ¿Crees, Pedro, que al final vamos a tener ese tipo de resultados por la campaña simpática y no por las propuestas? A ver, digamos, sí, en efecto. Es que es como muy complicado, ¿no es cierto?, plantear que las propuestas ponen o sacan un presidente. Eso no es real. Mario Orniorda, que es este teórico argentino, él dice, los procesos eleccionarios de América Latina son referéndums emocionales. Son referéndums emotivos, finalmente, y juega mucho la emoción, ¿no? Esto no quiere decir que está mal. Estoy describiendo un hecho, ¿no es cierto?, que está bien. Estoy describiendo solo un hecho, pero más tiene que ver con la situación latinoamericana también. Es decir, la gente, somos muy emotivos a la larga también y nos comportamos con mucho, digamos, emoción. Pero ahorita, digamos, lo que reina en el país es el miedo, las incertidumbres, la zozobra. Entonces, no podemos pedir que la gente que está asustada, además, vote con la cabeza, analice las propuestas. Es como muy complejo, ¿no? Esto le puede servir, como digo, para no meterse en la gran discusión política, ¿no? En la gran discusión de acusaciones, de la fiscalía, de la, 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 ¿no? Sino que finalmente él sigue haciendo su campaña, digamos, más light, más de captar, digamos, simpatías, un poco lo que se dice. Esto te puede, te puede ayudar a llegar, no te puede ayudar a sostenerte, que es distinto. Porque si nosotros hacemos una radiografía del fracaso del gobierno de Lazo, vamos a ver que mucho de ese fracaso es la generación de la expectativa que él no supo administrar. El mayor enemigo de los políticos es la expectativa. Yo no sé si usted se acuerda los últimos días de campaña, sacar un spot que decía, gana Lazo, al día siguiente tienes trabajo. Y teatralizaban el tema, ¿no? Y claro, a la larga llegó finalmente y la expectativa fue tan alta que, por ejemplo, Ipsos, que es una encuestadora, al mes en que Lazo estaba sentado en Carondelet, le daba 70% de aprobación positiva. Claro, claro, claro. 70%, es decir, una cosa de locos realmente, ¿no? Y claro, como la expectativa era tan alta y la política uno tiene que entender que nada en el mundo de lo que tienes control y lo que no tienes control, muchas veces lo que no tienes control es mucho más y lo que estamos viviendo en Ecuador es una cosa brutal en donde el Ejecutivo muy poco a la larga puede hacer para resolver los problemas en corto plazo, esa expectativa le va a pasar factura al quien gana, a quien gane finalmente, ¿no? Entonces, ese es un verdadero problema.